¿Aló? ¿Panta? Sí, sabés que ayer conocí a alguien demasiado especial Sí, de verdad Me dan ganas de hablar todo el rato con él Es súper amable, súper lindo Oye Benja, te cuento que ayer fui a un concierto pero lo pasé a todo chancho Había caleta, caleta gente, mucha gente Oye Benja, sabés que es la película X-Men Vamos a verla, está muy buena ¿Aló? ¡Panta! ¿Sabés que desde ayer estoy hablando con Jesús? Y desde ese momento me sentí demasiado especial Oye amigos, sabés que el fin de semana fui a un retiro espiritual pero estuvo buenísimo Había mucha música, mucha alabanza inclusive muchos amigos se acercaron a Cristo Oye Benja, sabés que hoy día tengo un grupo pequeño muy bueno ¿Nos vamos? No sé, no me siento realmente preparada Si me preguntan algo no sé cómo responder No quiero que la gente crea que estoy imponiendo mi fe en Facebook La verdad es que no puedo compartir el evangelio porque creo que mis amigos se pueden reír de mí Cámara grabando Vamos en 3, 2... Hola amigos, mi nombre es Saulo de Tarso, más conocido como el Apóstol San Pablo Dicen que yo fui un gran predicador En realidad, lo que yo siempre quise fue compartir del amor de Dios con las demás personas Aunque yo vivía hace unos 2000 años atrás Quisiera enseñarte hoy en el siglo XXI Cómo tú puedes compartir la fe Y quiero enseñártelo de manera muy sencilla Primero Todos estamos llamados a compartir la fe Como yo les escribí a la gente de Roma ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo dirán si no hay nadie que les predique? La mejor manera de difundir la fe es a través de personas que den testimonio de ella Y compartir la fe no es tarea solamente de algunos No es tarea solamente de los líderes de la iglesia Es una tarea de todos nosotros Es una tarea de todos los cristianos Si ser cristiano para ti es importante Si ser adventista para ti es importante Entonces debes hablar de ello Tal cual como lo haces de todas las cosas que para ti son importantes Ahora quiero compartir contigo la segunda idea No tengas temor Confía en la obra del Espíritu Santo Jesús les habló a sus discípulos y les dijo No se preocupen ¿Cómo defenderse o qué van a decir? Porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder Compartir la fe no es un asunto de ganar un juicio Es un asunto de compartir, de hablar, de testificar Tú que eres joven tienes muchas alternativas para hacerlo No tengas temor Tienes las redes sociales Tal vez puedes entregar un libro Invitar a algún amigo a la iglesia Así que por esto no tengas miedo No tengas vergüenza Deja a Dios hacer su trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!